María José Llergo se alza con el Goya, por su canción te espera el mar. Izquierda Unida exige que se respete la línea educativa en el IES Virgen de Luna. Presentada la cartelería oficial de la Semana Santa. Este es el programa de actos de la Virgen de Luna. Señoras y señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54, hoy el lunes 14 de febrero. María José Llergo, nuestra paisana, María José Llergo, se alzó con el Goya a la mejor canción por su tema Te espera el mar, de la película Mediterráneo. Y el Goya es para... Te espera el mar, por Mediterráneo, de María José Llergo. Te espera el mar, por Mediterráneo, de María José Llergo. Te espera el mar, por Mediterráneo, de María José Llergo. ¡Bona nit, Valencia! Muchísimas gracias, no sabéis cuánto tiempo María José Pequeñita luchó y soñó con estar en un sitio como este hoy. Hola, Penélope. Valencia siempre me trae cosas buenas y la cosa más preciosa que yo tengo en mi vida a una compañera de viaje. Es Laura Llama, es mi manager. Laura, tú me viste cuando nadie me veía, creíste en mi luz cuando ni yo misma lo hacía. Y viste esta cosa que me hace cantar antes de que yo fuera consciente de que me podía traer a sitio tan bonito como este. Yo quiero que me lleve a donde el arte, la música quiera, pero que siempre vaya de tu lado. El arreglo de cuerda ha sido hecho por una mujer maravillosa, Paloma Peña, rubia, compositora española, de la leche. Paloma, te amo, te adoro. Gracias a Marcel por confiar en mí para escribir y para cantar sobre esta herida que todos tenemos abierta y que como sociedad podemos curar, podemos evitar que el Mediterráneo siga siendo día a día una fosa común. Este Goya, yo quiero dedicárselo a Oscar Camps, el fundador y presidente de Open Arms. Y también quiero dedicárselo a mis padres que creyeron en una niña muy pequeña con sueños muy grandes. ¡Papá, mamá, gracias! ¡Muy bien! Estoy muy emocionada, no soy todavía muy consciente. ¡Enhorabuena! Estoy muy emocionada, muy feliz. Me llevo un cabezón para mi pueblo, Zapozo Blanco. Tengo a toda mi familia aquí, en Valencia, así que va a ser bonito verlo y poder presentárselo en persona. ¿Alguna vez te habías imaginado sujetando un Goya? Pues había soñado muchísimo con esto y... Bueno, es una meta que siempre tienes, que te reconozcan en tu trabajo porque le llegues al corazón de la gente y encima que te respalden así. Pero claro, es como una motivación que yo me ponía para seguir trabajando. O sea, ahora mismo estoy que parece... ¿Esto es real? Estoy flipando, estoy muy emocionada. ¡Qué fuerte! Solo puedo dar gracias. Hemos visto que Penélope Cruz te lanzaba un beso y todo. Sí. Es que no podía hablar de lo bonita que es, de lo emocionante que es estar ahí viéndola de frente. Cuando me ha lanzado un beso casi me desmayo, pero bueno. Increíble. No sé, un sueño, un sueño para mí. Flipante. ¡Enhorabuena! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Disfrútalo! Esto va para la casa de mi abuelo. Lo voy a poner en la casa de mi abuelo. ¿Rodeado de santos y fotos de familia? Pues el Goya. El de María José Trico, por cierto, que es el quinto Goya que consigue un tarugo o una taruga. Los otros cuatro, por cierto, corresponden a la misma persona. Pepe Cazorla, que trabaja en películas de animación, consiguió el Goya por el lince perdido, La dama y la muerte, que fue finalista además de los premios Oscar, atrapa la bandera y Tadeo Jones 2. Representantes de Lampas, de Izquierda Unida y de Comisiones Obreras han ofrecido esta mañana una rueda de prensa a la puerta del Colegio Virgen de Luna. El motivo, el anuncio de la eliminación de una línea de educación infantil. Buenos días, pues en la mañana de hoy nos hemos reunido con el Secretario General de Educación de Comisiones Obreras, pues para contarle un poquito el problema que nos ha surgido en el cole. Nos ha acompañado también Miguel Calero, que ya anteriormente habíamos tenido una reunión con él y ha sido más bien quien nos ha puesto en contacto. Y ya está, pues el problema está en que nos han suprimido una línea el día 31 de enero en infantil de tres años y a partir de que se nos informó en Consejo Escolar el día 2, pues hemos estado haciendo unas gestiones para intentar que esa línea se mantenga. Yo creo que las familias deberían de apostar por el cole que tienen más cercano y siempre tienen la opción de poder ir al segundo colegio que ponga. Así es que yo, pues nosotras desde AMPA es lo único que pretendemos. Jugar con las mismas ventajas que cualquier otro colegio, siempre las dos líneas y esperar por el máximo número de niños y de inscripciones posibles para este curso 22-23. Buenos días, pues del Grupo Municipal de Izquierda Unida, pues estamos apoyando el AMPA porque consideramos que no podemos dar ningún paso atrás en la educación local. Además, a nivel personal, el Colegio Virgen de Luna es un colegio histórico de Pozo Blanco. Ya desde hace mucho tiempo fue instituto, antes del que tenemos del IELO Pedroche. Yo me siento muy vinculado como antiguo alumno del Virgen de Luna, tanto del colegio como del instituto. Y bueno, en el momento que nos pusimos en contacto con el AMPA, pues vamos a intentar por todos los medios apoyar que se mantenga esa segunda línea de infantil, puesto que en el 2019 es cierto que cayó un poco la natalidad en Pozo Blanco por la crisis y por una serie de factores, pero que vemos como la natalidad en el 2020 y en el 2021 ha ido hacia arriba, con lo cual sería un trastorno que durante un año pudiera estar una sola línea para luego tener que volver. Entonces, reitero mi apoyo al AMPA. Vamos a intentar que el Ayuntamiento de Pozo Blanco, a través de una moción, pues apoye ante la delegación el mantenimiento de esta línea y en esa tesitura de trabajo en la que enmarcamos la reunión de hoy y en la que nos acompaña Francisco Cobo, que es el responsable provincial de Comisiones Obreras, el secretario provincial de Enseñanza de Comisiones Obreras, que también ha querido estar esta mañana con nosotros y para apoyar esta reivindicación de que no se disminuyan líneas de ninguna clase, pero sobre todo en apoyo a la enseñanza pública, que hay que mantener y hay que defenderla. Estamos observando que la natalidad es relativamente constante y hay una dinámica en todos los municipios de la provincia, Pozo Blanco es uno más. Hay un pequeño pico de bajada en el curso escolar, a lo que afecta al curso escolar al año de nacimiento 2019, pero que automáticamente vuelven a aumentar. Entonces, lo que no entendemos es cómo la Administración recorta una línea educativa que al año siguiente y a los cursos medios tiene que volver, que es lo que le vamos a pedir, además por escrito a la delegación territorial, que dé marcha atrás en esta propuesta, porque a fin de cuentas son unas propuestas de eliminar un recurso educativo, como es suprimir una línea de tres años en el Colegio Virgen de Luna, que mantengamos las líneas actuales, que la enseñanza pública de Pozo Blanco son seis líneas de infantil, porque además entendemos, desde el punto de vista docente, que es lo que representamos nosotros, es mucho más cómodo para un docente y mucho más útil para las familias de alumnado que un profesor o profesor o una maestra de infantil trabaje con 15 niños que con 25 o con 26. Además, todo esto repercute en las necesidades educativas del centro. Cada vez que recortamos una línea se pierden dos maestros y maestras en un centro educativo, se están pidiendo recursos económicos en la comarca. Que haya más maestros en Pozo Blanco repercute directamente en la caída de vida de la provincia, porque son maestros que se quedan a vivir en el pueblo, que repercute en la economía local del municipio y, por lo tanto, entendemos que lo que se está atacando es la base económica de un municipio que está encuadrado en el Valle de los Pedroches, en esa España vaciada de la que tanto hablamos, pero que si queremos mantener los recursos, lo primero es que las familias puedan estar con sus hijos e hijas matriculados en los centros educativos que están realmente cercanos a sus viviendas. Por lo tanto, no hemos hecho eco de la petición tanto de Lampa como de Izquierda Unida Pozo Blanco. Ahora vamos a entrar al colegio para intentar hablar con los equipos directivos, con la afiliación que tenemos dentro y vamos a seguir en esta línea. Hoy estamos aquí, mañana en cualquier otro municipio, que vamos a ver qué recortes la enseñanza pública, porque entendemos que no es de recibo. Estamos en un año de pandemia. La Administración ha pedido que los docentes volvamos y que las familias confíen de nuevo en el sistema educativo y con lo que se están encontrando es con un recorte de personal. A principios del curso, 3.200 maestros, maestres y profesores despedidos. ¿Seguimos recortando? Queremos que las familias vengan a la educación pública y lo que hacemos es ponerles trabas. No tiene sentido. Animamos desde Comisiones Obreras, desde Lampa y desde los movimientos sociales de Pozo Blanco que estas familias matriculen a sus hijos o hijas en su colegio de referencia, que es el que está más cercano de su entorno, donde esos niños y niñas van a jugar con los niños y niñas con los que se relacionan en su barrio y en sus parques. Por lo tanto, aquí lo importante es que este colegio tiene que llenarse de matrícula para que la Administración dé un paso a otro. Nada, de momento no tenemos respuesta ninguna. Nosotros no vamos a dejar de intentarlo, pero por lo menos alguna respuesta. Lo que nos tiene acostumbrado esta Administración, que en algunos casos se ha revertido, estoy pensando en Nueva Cartella, hace dos cursos, que las familias se movilizaron, incluso con autocares a la capital. La Administración lo que no quiere es ruido. La Administración quiere que las cosas pasen tranquilas. Si las familias, los sindicatos y los movimientos sociales de Pozo Blanco son capaces de defender la pública, esta línea se mantiene. Porque además es necesaria para Pozo Blanco, es necesaria para el colegio y para el entorno en el que están viviendo. Ya tenemos cartelería de la Semana Santa 2022. Los distintos carteles se presentaron el sábado en la parroquia de San Sebastián. El del Viacrucis, el del Certamen de Bandas, obra del pregonero de este año, Pedro Jesús García Dorado, y el oficial, obra de Antonio Cano. En el acto también se entregó el acta de nombramiento al pregonero. En primer lugar, agradecer a la agrupación de cofradías y hermandades y a todas las hermandades de Semana Santa de Pozo Blanco el haber confiado en mí. Es un honor, un gran honor, ser el pregonero de nuestra Semana Santa. Yo lo único que pido es que ojalá no defraudará. Divulgar nuestra Semana Santa no es solo misión del pregonero, sino que nos corresponde a todos y cada uno de nosotros, porque tenemos una Semana Santa no solo con un gran valor patrimonial, sino también con mucha devoción. Devoción que podemos palpar, que podemos sentir, que podemos ver en cada una de nuestras estaciones de penitencia. Y además, tenemos que conservarla y preservarla para todas las generaciones venideras. Para mí siempre he dicho que encargarme este trabajo no ha sido un trabajo, ha sido un regalo. Porque de verdad que cada vez que hago fotografías a la Virgen de la Soledad, es que me devuelve unas imágenes impresionantes y es un regalo. Siempre devuelve buenas imágenes. También dar las gracias a mi familia, porque en toda la trayectoria que llevo de fotografía siempre me han apoyado, siempre han estado ahí y para mí ha sido muy importante. Me han dado siempre una palmadita, que no ha sido física, pero ha sido una palmadita moral. Por otro lado, me gustaría contar una especie de anécdota, porque para mí es muy significativo. Cuando yo empecé con la fotografía, hace ya, bueno, yo tenía 20 años, hace ya bastantes. Entonces, yo empecé con la, sin saber qué era la fotografía, empecé con la Semana Santa, porque siempre me tenía muy cautivado. La Semana Santa me impresionaba mucho, las imágenes que salían de allí. Es muy plástica. Y entonces, empecé, sin saber, y me fui metiendo. Hice muchas fotos de Semana Santa. Y una vez, en el año, me acuerdo, en el año 86, hace ya 36 años, la agrupación de fotografías convocó un concurso de fotografía. Ese concurso me dieron el primer premio. Y fue el cartel del año siguiente de la Semana Santa de Pozo Blanco. A mí ese, aquel primer premio me llenó, fue para mí, te lo digo de corazón, fue el más importante. Porque significó, el que yo me dedicase de alguna manera, me convenció, me apoyó, en que yo me dedicase a la fotografía. Solo me queda pedido a este enhorabuena. Creo que es un reconocimiento más que merecido, porque conoce de sobra nuestras costumbres, y cómo no, nuestra Semana Santa. Creo que es tu año, disfrútalo. Hablar de Antonio Cano es hablar de fotografía. Por eso, Antonio, en nombre de la agrupación, te doy las gracias por ese magnífico cartel que nos acabas de presentar. Espero que sea el principio de muchos más. Dar también las gracias a Ima Moreno y a Pedro Jesús, por los magníficos carteles que han hecho de Viacruz y del certamen de banda. En nombre de la agrupación, también quiero dar las gracias a Patricio, en nombre de la coferencia de la solidaridad, Patricio Rodríguez, como hermano mayor, por su colaboración, para que este acto salga a pedir de boca. Y, cómo no, dar las gracias al Ayuntamiento de Pozo Blanco, a las consejerías de Presidencia, Turismo, Urbanismo, Cultura y Tráfico, por el magnífico trabajo que están realizando década de la Semana Santa. Veo que están apostando por ella. Antes de terminar, al final tomaremos una copita de vino en la casa enfrente del previo pago de su importe de la bebida. Me gustaría tener un recuerdo especial a todas las personas, fundamentalmente a todos los cofrades, miembros de cada una de las hermandades que en estos últimos meses, desde la pandemia, pues se han quedado en el camino. Desde aquí me gustaría hoy tener ese recuerdo especial que seguro que desde el cielo ellos también se estarán acordando de nosotros y que han jugado un papel fundamental, no solo en estos últimos años también, sino durante toda su vida como miembro y como componente de las diferentes cofradías y hermandades. Mi reconocimiento, mi acuerdo hacia ellos y, sobre todo, os pido ese aplauso, aplauso especial para todos ellos. Lo que hoy nos reúne aquí, en esta hermosa tradición, es descubrir cómo todos hemos podido ver y disfrutar la cartelería que anuncia la Semana Santa de Pozo Blanco en el mundo cofrade en el que significa la cercanía de nuestra Semana Santa 2022. Quizá en otros momentos no le hubiéramos dado la importancia que este año le damos, el 2022, y el valor que, sobre todo, le estamos dando en estos últimos días. Han sido duros, muy duros momentos, unos meses muy complicados los que hemos tenido que pasar desde el inicio de la pandemia, muchísimas circunstancias particulares, otras colectivas, que nos han hecho muchas veces sacar fuerza donde prácticamente pensábamos que no las teníamos. Y por eso, este acto sugiere y tiene un especial significado para todos nosotros, especialmente, como decía antes, mis compañeros de mesa, porque vienen preparándolo en la sombra muchas veces con mucha ilusión, con mucho compromiso y con mucha dedicación el poder preparar una Semana Santa que genera mucho esfuerzo, mucho trabajo para que al final, en unos pocos días, pueda salir todo como Pozo Blanco espera. Por eso, este año os pido también desde aquí, desde este momento, pues que todos seamos responsables, que apostemos por el civismo, que intentemos cumplir todas y cada una de las normas que las autoridades sanitarias nos vayan marcando en cada momento, pues para que cuando llegue la Semana Santa podamos disfrutar en la medida de lo posible de una Semana Santa que todos estamos esperando y que sobre todo que todos estamos echando de menos en Pozo Blanco. Por eso, en un día tan especial como el de hoy, primeras palabras, tienen que ser una vez más en reconocimiento a la agrupación de cofradías y hermandades por todo ese trabajo que vienen haciendo en estos últimos meses, por ese esfuerzo, sobre todo en la sombra, porque han sido dos años que no han podido sacar adelante junto a cada presidente, cada cofradía y cada hermandad sustitular a la calle y creo que al final, después de todo ese esfuerzo, pues ese objetivo es sacar a la calle y poder disfrutar de esos pasos en las calles y en los templos como se viene haciendo habitualmente. Por eso, agrupación de cofradías, en nombre de Pozo Blanco, gracias por ese esfuerzo y sobre todo, enhorabuena por volvernos a reilusionar un año más en esta Semana Santa hasta 2022. Es difícil explicar en la vida de Pozo Blanco que la labor de sus hermandades no se pueda llevar a cabo y por eso, yo como alcalde quiero mostrar mi gran honor que supone para todos ellos la fe, el amor y la entrega a los demás en una ciudad en la que le debemos muchísimo al colectivo quizás más importante y más numeroso que tiene, el del mundo cofrade, el de las cofradías y el de sus hermandades. Por eso, entre todos había hecho grande a la Semana Santa y por eso tenemos que seguir impulsando y manteniendo la esencia y mejorando la propia Semana Santa que recuerdo es declarada de interés turístico de Andalucía y entre todos tenemos que seguir apostando e impulsando para que cada día sea un poquito mejor y siga siendo un referente no solo en nuestro pueblo, en Andalucía y seguramente también en toda España. Por eso, gracias a todos por vuestra paciencia, por contener emociones en este tiempo, gracias por cada acto de solidaridad en la sombra, por seguir ayudando a las personas más vulnerables con la caridad y con vuestra generosidad y sobre todo, gracias, como decía anteriormente, por volver a ilusionarnos a todos. Gracias de corazón a todos los presentes y gracias en nombre del pueblo de Pozo Blanco. Como decía, hablamos del movimiento asociativo más importante que tiene Pozo Blanco y por eso, después de todas las medidas rigurosas sanitarias que nos están poniendo, el Ayuntamiento de Pozo Blanco, como decía anteriormente el presidente de la agrupación de Cofradía, este año volverá a hacer un esfuerzo importante redoblando sus recursos económicos para que la propia agrupación y las diferentes colectivos y enmandades puedan seguir adelante y puedan hacer una Semana Santa en las mejores condiciones posibles. Por eso, también, ese esfuerzo, ese compromiso desde el Ayuntamiento va a seguir siendo firme y también el reconocimiento a todas las bandas y a todas las agrupaciones para que sigan llevando el nombre de Pozo Blanco fuera de nuestras fronteras como lo siguen haciendo en estos últimos años. Antonio Cano, lo decía al inicio, de verdad, mi felicitación por este magnífico cartel que espero que no sea el primero, que sea el primero de muchos más que podamos disfrutar en la Semana Santa y seguro que en otros ámbitos y sobre todo también mi felicitación especial, ya se lo decíamos en persona estos meses de atrás a nuestro pregonero porque siempre ha estado muy vinculado a la Semana Santa porque siempre ha mostrado su fe, su pasión y su devoción en sus diferentes hermandades, cofradías, en todos los movimientos asociativos que ha estado y creo que este año es un merecido pregonero esperando que lo pueda disfrutar desde cerca, desde dentro y muchas veces como más se hace, con mucha fe y con mucha presión. Mis mejores deseos para ti y para que puedas disfrutarlo en estos próximos días. Y sin nada más me quiero despedir resaltando una cuestión que creo que en estos momentos es importante y siempre me gusta decirlo. Nos tenemos que sentir muy orgullosos los cristianos de decir que tenemos fe, que tenemos valores y que sobre todo tenemos principios en la Iglesia que tanto nos está aportando a nuestra sociedad y por eso ahora más que nunca espero que nuestros titulares nos sigan ayudando, nos sigan cobijando, nos sigan cuidando y nos sigan protegiendo para poder seguir afrontando el futuro con las mejores garantías. Que todos sigamos trabajando juntos, que todos, cofradías y hermandadas, sigamos construyendo un proyecto común, que sigamos manteniendo nuestras raíces, nuestro patrimonio y nuestras tradiciones que sobre todo, entre todos, podamos conseguir y hacer un mundo mejor, un mundo más feliz y un mundo mucho más solidario. Qué bonito, qué gratificante es seguir trabajando por los demás, qué bonito es seguir sirviendo a los demás y sobre todo, ser felices haciendo felices a los demás. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Al finalizar, intervino la agrupación musical La Soledad. Podrán ver este acto íntegramente tras nuestro espacio de deporte de esta noche. Ya tenemos también el programa de actos para la fiesta de traída de la Virgen de Luna. El miércoles 16, retirada de invitaciones para el peregón de la fiesta en la taquilla del Teatro del Silo en horario de 12 a 14 y de 19 a 21 horas. A las 20.30 horas, acto penitencial de la cofradía en la parroquia de Santa Catalina. El jueves 17, retirada de invitaciones para el peregón de la fiesta en la taquilla del Teatro del Silo en horario de 12 a 14 y 19 a 21 horas. A las 17, salida del tambor que acompañado de la chiquillería recorrerá los barrios de nuestra ciudad interpretando en la casa de los hermanos cofrades el tradicional baile. El recorrido, Plaza Cronista Sepúlveda, dirección Pío Baroja, Romo, Feria, Hilandos, Herradores, Fernández Franco, Virgen de Lourdes, Bautista, Cristo, Ricardo del Gano y Mayor. A las 20.30, recepción oficial al pergonero en el punto Romero y entrega de hornazo institucional y recuerdos. El viernes 18 por la mañana, visita de la cofradía a colegio y entidades promocionando las fiestas de nuestra patrona. Romería y tradiciones de los mayores en la ermita organizada por la concejalía de mayores. A las 10 salida en autobús a la ermita, a las 11 Eucaristía amenizada por el coro Romero Voces de la Sierra y a las 12 reparto de hornazos, a las 12.30 regreso. A las 17 horas salida del tambor de nuevo acompañando a la chiquillería. El recorrido, Plaza del Cronista Sepúlveda, dirección Doctor Marañón, Hernán Cortés, Ramón y Cajal, Avenida del Polideportivo, Julio Romero, Pintor Murillo, Encrucijada, Felipe Rinaldi, Antonio Martínez de Haro, San Antonio, San Rafael, Paseo de la Herradura y Antonio Porras. A las 20.45 en el Teatro El Silo, pregón de las fiestas de la Virgen de Luna a calgo de don Miguel Ruiz Fernández que será presentado por su hija Ana Belén Ruiz Naranjo, actuación del coro Romero Voces de la Sierra. Acceso al teatro con invitación que pueda adquirirse a los días previos a la taquilla del Teatro El Silo. El viernes en horario de 12 a 14 horas y antes del evento hasta completar aforo. El sábado 19 a las 13 horas despedida del carro de la comida. Al mando del sargento un grupo de hermanos cofrades portando armas partirán de casa del señor capitán pasando por la parroquia de Santa Catalina y desde allí por el sitio de costumbre hacia el santuario. Actuación del coro Romero en distintos puntos del centro de la ciudad. Domingo 20 actos con el ceremonial de siglos pasados. A las 0 horas llamada a los cofrades el sargento acompañado de tamborineros y ordenanza realiza la llamada clásica hermano ave María Purísima en casa de cada uno de los cofrades. A las 9 reunión de la cofradía en la casa de hermandad. Por el sargento se pasará lista y se nombrará a los servicios. Seguidamente la cofradía en formación se dirigirá al domicilio de la fera a recoger la bandera y desde allí a casa del capitán. Desde el ayuntamiento las autoridades acompañadas de una escuadra de cofrades al mando del cabo de fila se dirigirán al domicilio del capitán. A las 9.30 salida de capitanía la cofradía formada con bandera marchará a la parroquia de Santa Catalina para pedir permiso a la autoridad eclesiástica y seguidamente se trasladará al santuario. A las 11.30 procesión alrededor del santuario y eucaristía concelebrada presidida por el reverendo don José María González Ruiz capitán de la cofradía. En el ofertorio jura de bandera de dos nuevos cofrades entrega de medallas de oro y plata por 50 y 25 años de servicio activo respectivamente. Anima a la eucaristía al color romero voces de la sierra. A las 13.45 comida de hermandad de la cofradía. A las 15.00 salida del santuario de la Jara de la bendita imagen de la Virgen de Luna a hombros de sus devotos caminos de Pozo Blanco en el Pozo de la Legua parada en el altar descansadero. Despensas del camino organizada por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento se obsequiarán a los romeros con un refrigerio y piezas de fruta gentileza de fruta ripol en el Pozo de la Legua y la venta caída. A las 18.30 ahora aproximadamente llegada de la Santísima Virgen al Arroyo Hondo donde será recibida por el pueblo clero y autoridades procediéndose a la imposición a la sagrada imagen de las llaves de los agrarios de Villanueva de Córdoba y Pozo Blanco. Salve cantada ofrecimiento del típico hornazo por los niños pozalbenses. En procesión acompañada por la Banda Sinfónica Municipal de Pozo Blanco y por el recorrido de costumbre se llegará al excelentísimo ayuntamiento en donde se hará entrega a nuestra patrona del bastón de alcaldesa perpetuo de la ciudad por nuestra primera autoridad en presencia del Ayuntamiento Pleno efectuándose una descarga cruzada de honor. A las 19.30 aproximadamente llegada a la plaza de la Iglesia. Fuegos artificiales a la entrada de la Virgen en la parroquia de Santa Catalina Santa Misa. El lunes 21 fiesta local a las 10.45 reunión de la cofradía en casa del Capitán para salir en formación asistida a la parroquia de Santa Catalina. A las 11 solen un carestía concelebrada primer día de novena en la parroquia de Santa Catalina amenizada por la coral Marco Redondo. Al término de la Eucaristía procesión por las siguientes calles Plaza de la Iglesia Jesús Doctor Fleming José Esteves Misionero César Fernández San Isidro Paseo de la Herradura Antonio Porras Avenida Marco Reyondo Mayor Maestro Don Camilo Plaza de la Iglesia acompañada por la Banda Sinfónica Municipal de Pozo Blanco. Se celebrará el 19º Concurso de Calles Engalanadas. Del 21 de febrero al martes 2 de marzo Solenne Novena en honor de nuestra patrona en la parroquia de Santa Catalina con la participación de distintos grupos cristianos. Días entre semana a las 20 horas fin de semana a las 19.30. Información para las personas interesadas en portar las andas de la Virgen de Luna en su traslado a Pozo Blanco. Para este año por recomendaciones sanitarias y de organización queremos hacer dos o más cuadrillas con el fin de que el número de porteadores sea menor y la distancia entre ellos mayor. Las cuadrillas serán mixtas haciéndose relevo a lo largo del recorrido. Durante el recorrido no se podrá incorporar nadie que previamente no se haya inscrito. Las personas que deseen participar tendrán que someterse a un test de antígenos previamente siguiendo las indicaciones de la cofladía que facilitará este trámite. Para apuntarse preferiblemente por WhatsApp teléfono del cabo de retaguardia encargado de los traslados 610-720-166 hasta el viernes 18 de febrero. Animamos a todos los pozolmenses a acompañar a nuestra patrona en su tradicional regreso a Pozo Blanco. Orene autobuses de 9 a 18 horas sin interrupción zonas de parada paseo de los llanos puertas del hospital comarcal y estación de autobuses. Antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada. María José Llergo se alza con el Goya por su canción te espera el mar. Izquierda Unida exige que se respete la línea educativa en el IES Virgen de Luna. Presentada la cartelería oficial de la Semana Santa. Este es el programa de actos de la Virgen de Luna. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Blanco. Cuídense, sean responsables y que sean palitas. y que sean palitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!